En octubre de este 2024, vence la concesión que tiene el consorcio CRC Chiripó para brindar los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chiripó, contrato que se dio por cuatro años. Por esa razón, desde finales del 2023, el Área de Conservación La Amistad Pacífico trabaja ya en el correspondiente procedimiento para que en esa fecha ya se tenga definida la concesión y no se dejen de dar los servicios en la parte alta de este parque. El Parque Nacional Chiripó y a mucha honra y orgullo para la región es el primer parque nacional de Costa Rica que bajo el esquema de la ley de diversidad, específicamente en su artículo 39, determina lo que es la concesión de servicios no esenciales. Ya el Parque Nacional Chiripó es un parque maduro en términos de la concesión de servicios y actividades no esenciales y ya hemos venido con éxito desarrollando dos procesos o dos ciclos, como llamamos nosotros, de concesión. El primer ciclo se manejó alrededor de entre cuatro y seis años porque hubieron algunas ampliaciones y eso fue en el año 2014, ¿verdad? Y ya después el segundo ciclo que estamos ya en este momento desarrollando, FENESE, en lo que es el contrato, en octubre del año 2024. Para eso el Estado costarricense y específicamente el Sistema Nacional de Áreas de Conservación tenemos que prepararnos desde antes para poder hacer una transición correcta, ¿verdad? Para que los servicios no se vean afectados. Como parte del proceso se dio una actividad con el fin de informar el procedimiento y detalles. La intención es que se dé la continuidad de los servicios. En este nuevo proceso pueden participar nuevos grupos y el concesionario actual. Es importante indicar que lo que se hizo fue una publicación dentro del procedimiento y poder tener un acercamiento con potenciales oferentes donde puede participar el concesionario actual y donde pueden participar otros u otras figuras jurídicas interesadas. Recordar que acá pueden participar, digamos, organizaciones regionales de la zona, ya sea a nivel organizacional o la pueden hacer en consorcio. Entonces, lo que se está desarrollando en este momento el Parque Nacional Chiripú es un proceso que lo que nos va a llevar es poder atender la continuidad de los servicios. Porque en octubre, digamos, ya se nos vence el contrato con el actual concesionario, ¿verdad? Y tenemos que, bajo los procedimientos del Sistema de Compras Públicas del Ministerio de Hacienda, que es el CICOP, poder desarrollar el proceso para la continuidad del servicio. Que en esa continuidad del servicio, repito, pueden participar tanto los actuales, ¿verdad? Como cualquier otra organización que deseen desarrollarlo. Ahora, ¿cuáles servicios son los que se van a sacar a concesión? Bueno, eso es muy importante. Se emplearán los servicios no esenciales tanto en el albergue Base Crestones como también en el albergue en Llano Bonito. Vamos a mantener los servicios que se están dando en la parte alta. Ahí estamos hablando del tema del hospedaje, estamos hablando el tema, digamos, de lo que es la venta de alimentación, estamos hablando de lo que es el alquiler de equipo, estamos hablando de tienda de la naturaleza y también lo que es el acarreo y el equipo de materiales. Eso en base a Crestones. Y para efectos de Llano Bonito, también estamos sacando las líneas donde se indica que ahí también va a haber venta de alimentación y tienda de la naturaleza. Entonces, van a ser siete servicios, actualmente hoy son cinco, ¿verdad? Ahorita lo que hicimos son los mismos, pero los separamos para Llano Bonito y para Base Crestones. Y lo que pretendemos ahorita, digamos, es poder desarrollar todo el proceso. Ya el Consejo Regional del Área de Conservación, la Amistad Pacífico, aprobó el expediente para llevar a cabo el procedimiento. Actualmente ya el Consejo Regional del Área de Conservación, aprobó, digamos, los servicios agenciales, aprobó, en este caso, digamos, el expediente como tal y estamos en proceso ya para que a nivel de lo que es el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, que es el máximo jerarca del CONAC, en enero pueda hacer la aprobación, ¿verdad?, de los ANES. Y a partir de ahí ya empezamos a utilizar la plataforma de Hacienda del sistema de compras públicas y poder, digamos, tramitar lo que corresponde y poder, digamos, saquer el cartel licitatorio. Para tener esta fase, nosotros hemos venido desarrollando un montón de procesos. Tenemos que tener la caracterización de los servicios y yo siempre digo que ese es uno de los documentos más complejos, aunque ya tenemos muchos años de experiencia, pero la gente dice, bueno, van a vender un gallopinto en la parte alta, pero para hacer la caracterización, solo para poner un ejemplo y que la gente nos entienda, ese gallopinto se compone de arroz, de frijoles, de consomé, de culantro, de apio, salsa lisano, aceite, sal, etc. Eso tiene que venir en las gramaturas, o sea, cuántos gramos de arroz, cuántos gramos de frijoles tiene que ir ese gallopinto, porque no es lo mismo que yo como oferente en servicio diga, bueno, yo ofrezco mi gallopinto en tantos miles de colones, ¿verdad?, pero es un gallopinto con una cantidad de gramos distinto a lo que otro me puede decir, ah no, yo ofrezco ese gallopinto o esa comida, pero sí, es el mismo gallopinto, pero en una proporción menor. Entonces, todos tienen que participar en condiciones claras, saber que si es una olla carne, saber todos los ingredientes y los gramos que compone. Así con eso, igual es con el servicio de hospedaje, el tipo de sábanas, el tipo de sleeping, el tipo de colchones. El Parque Nacional Chiripó fue el primero en el país en realizar este proceso de concesión de servicios no esenciales. Se espera a inicios del año sacar el cartel licitatorio, que les va a permitir que continúen los servicios para atender a toda la demanda y a todos los servicios. Unas 25 mil visitas se reportan al año en este Parque Nacional Chiripó.